Lo canta todo el mundo, lo saben y dicen Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso El que lo intenté al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Y guay, te ignoro si te das la vuelta Que si querés hablar, me ten mi guay Pero dime cómo hacer, para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Si yo quería decirle que me encanta Pero soy complica, yo no entiendo por qué es tan piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Y las palmas arriba, y las palmas arriba Seguimos en la previa de viernes Comprendete cumbia A ver si esta la saben Y de repente así pasa un conocido y le digo ¡Eh loco! Falta 5P pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza Falta 5P pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza Le digo guacha, esta noche sacate la bombacha Nena, yo quiero ver cómo te agachas Dale guacha Esta noche nos vamos a encerrar adentro del cuarto Que empiece el pacto Vámonos los dos en serio Yo no estoy jugando Pero antes de ir para allá Solamente hay una cosa que quiero decir Que de realidad yo te quiero pedir ¡Eh guacha! Falta 5P pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza Dame 5P pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza Para ti amor Y a ver Toda la gente que está del otro lado Vamos a mover el toto Y las palmas arriba Y las palmas arriba Eso ¿Cómo dice el hombre? Dejo todo lo que quieren la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la ponen loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Y dónde están las atrevidas? Que están locas Y muevele toto Muevele toto Muevele toto Muevele toto Muevele toto Muevele toto Y yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami, no te me hagas la santa Sube la barra Sube la barra No eres santa Movele toto Movele toto Movele toto Con ese movimiento calienta to Y lo bajas bien lento Calienta to Con ese movimiento calienta to Y lo bajas bien lento Calienta to Tengo todo lo que quieren la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la ponen loca Bailan, gozan y se alborotan Cumbia Para ti amor Para ti amor A ver todas las manos bien arriba Ahí en su casa ¿Eso qué dice así? Cumbia ¿Cómo dice Rodríguez? Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Todos los borrechos con las palmas arriba Todos los borrechos con las palmas arriba El que no se espalda, wey, wey Y el que no se espalda, wey, wey Cucu, cucu, cumbia